Hola, ¿qué tal amigos? Estamos transmitiendo desde Space. Recarguita saludando aquí, felicitando a los nuevos campeones de parejas de Tercia Mixta. Felicidades hoy en Tripermanía 27. Creo que sí, nuevamente pues aquí recalcando el por qué somos los campeones de Tercia, los jinetes del aire, hoy en duda la mejor Tercia. Muy contento formar parte de esta gran Tercia, ya que Golden Magic se ha preparado día a día y es para esto, para dar una buena lucha. La gente nos premió con dinero al centro del cuadrilátero y bueno, una noche mágica. ¿Qué más retos vienen para ustedes? ¿A qué Tercias piensan enfrentar? ¿Y qué es lo que viene para ustedes más adelante? No, pues yo creo que antes que nada toda la Tercia que quiera una oportunidad por los campeonatos, así como a nosotros nos las dieron, nosotros también vamos a dar la oportunidad para cualquier Tercia que quiera estos campeonatos. Ok, muchas felicidades y manden un saludo para Space y que estén muy bien. Claro que sí, a toda la gente de Space, no se pierdan los jinetes del aire, nuevos campeones de Tercia. Yo soy magia. Yo soy magia. Yo soy magia. Yo soy magia. Gracias por ver el video.